Acabo de leer la noticia de que a partir de jueves en Madrid también va a ser obligatoria la mascarilla. Y no solamente eso. En todos los sitios que vayamos a entrar, terrazas, bares, restaurantes, de momento solo eso, los sitios de ocio, nos van a pedir el DNI. Nos van a rastrear, porque si en ese bar, en ese restaurante, va a haber un PCR positivo que no significa que esa persona esté enferma, nos van a rastrear a todo lo que hemos estado allí. Nos van a llamar a uno por uno a todo lo que hemos estado en ese bar, en ese restaurante, y nos van a confinar. Estés o no enfermo, por seguridad, por seguridad, te van a encerrar o en tu casa, o en ese pabellón que están construyendo para encerrar a gente sana. Todo lo que nos vamos a oponer a estas medidas satánicas, vamos a estar todos perseguidos. Nos van a perseguir a todos y a cada uno de nosotros, por no querer doblegarnos ante estas medidas satánicas que están tomando. Me van a rastrear a mí, a mis hijas y a todos vosotros, cada vez que entréis en un sitio, vuestro DNI va a quedar registrado allí, para que sea muchísimo más fácil venir con la Guardia Civil, los policías a tu casa, cogerte a la fuerza, como ya pasó en Bairadoli con ese señor, y llevarte donde les dé la gana. Ya en ese momento podrán hacer contigo lo que les dé la gana. Se pasan por el forro todo, toda la Constitución, todos los derechos humanos, todo. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Tenéis puta idea de lo que es eso? ¿Un poquito de idea de lo que es eso? ¿Todos los que estáis de acuerdo con estas medidas? O sea, yo estoy temblando. Estaba llorando, llorando, porque no me puedo creer en qué mundo vivimos. O sea, esto va a ser la caña, la caña, no la de España y no la buena. Preparados para lo que está viniendo, porque la que va a caer va a ser muy gorda. Gente sana encerrada, por un puto test PCR que no vale para nada, demostrado científicamente. Niños obligados a ser vacunados, gente obligada a ser vacunada, encerrados en nuestras casas o en pabellones que se inventan para gente sana. Si no salimos a la calle, van a acabar con nosotros. A ver si despertamos ya. Yo no sé, van a venir a por mí seguro. Por mí van a venir la primera, porque yo no me callo. Y a por mí van a venir. Pero lo que va a pasar a partir de jueves en Madrid es muy fuerte. Os recomiendo que no vayáis a terrazas, a bares, a ningún otro sitio que os pida la documentación. Os dais la vuelta y os vais. Por vuestro bien, por el bien de vuestros hijos, por el bien de vuestra libertad. Iros. Quedaros en vuestra casa, tomaros la caña en casa. Esto va a ser un puto genocidio en masa. Lo que ha pasado en el 1918 se va a quedar cortito, muy pequeño, en comparación con lo que nos espera. Yo estoy temblando y no sé vosotros si os parecen bien estas medidas satánicas. Si os parece bien es que estáis igual de locos que ellos. Y es que parece que vivo en una puta película de zombies. ¡Gracias! ¡Gracias!